qué pasa muchachada soy kaiser mzn y esto es un vídeo muy cortito sobre el modding de balatro de texturas de cartas vale os voy a enseñar dos mods que tengo instalados aquí que básicamente es modificar los archivos del juego os voy a enseñar cómo hacerlo va a ser un poco de podcast porque no quiero compartir mis carpetas pero bueno igual que hicimos en drawfortress yo creo que os podréis apañar con mi descripción de audio vale tenemos dos modificaciones he hecho dos modificaciones al juego que básicamente es vamos a hacer una partida vale en este perfil mismo me da igual vale vamos a jugar allá se ha visto vale y tenemos una modificación que cambia los colores de la baraja el color de la baraja vale ahora son cuatro colores ok azul verde rojo y negro que creo que es el los jugadores profesionales de póker utilizan este esquema de colores para no confundir las picas con los diamantes vale ni los perdón las picas con los pléboles ni los corazones con los diamantes vale además las estos iconos también han cambiado vale está en verde y en azul y también tengo otra versión que es lo mismo vale está básicamente es como el alto contraste vale y tengo la misma versión pero el normal y he sustituido la baraja de balatro clásica por la baraja del solitario de windows 95 que para la gente vieja como yo que somos más viejos que un bosque pues os traerá muy buenos recuerdos vale que no me acordaba que podías cambiar el orden de las cartas tío que pasada los iconos aquí obviamente no los he cambiado pero bueno esto tenía la opción de cambiar también las barajas por por el dorso de cartas del solitario pero no está muy bien hecho no me convence prefiero las originales vale pero que sepáis que se puede entonces esto como se puede vale básicamente os tenéis que ir a los links que voy a dejar en la descripción donde están los la descargas de los mods allí lo explica pero por si acaso os los voy a explicar yo un momento vale entonces tenéis que ir a steam ok bueno vais a los sitios esos y os bajáis las imágenes vais a steam y vais a balatro le dais clic derecho a balatro y vais a propiedades ok una vez en propiedades vais a la pestaña de archivos instalados y allí os dice dónde está instalado el juego le dais a explorar vale y se os abrirá una carpeta que es donde está el juego obviamente esto lo hacéis con el juego apagado vale imaginaros que yo tengo el juego apagado vais a un archivo que pone para otro punto exe vale lo copiáis insisto lo copiáis y lo guardáis en otra carpeta vale porque para que tengáis una capilla de seguridad aún así si si vais a steam al juego otra vez vale y vais a la opción otra vez de clic derecho propiedades vais archivos instalados si queréis volver a dejar balatro como estaba antes de tocarlo tenéis una opción en archivos instalados que se llama verificar integridad de los archivos del juego vale con lo cual hay vuelta atrás aún así yo os animo que hagáis una copia de seguridad de el archivo como está vale entonces si volvemos a la carpeta donde está instalado balatro le dais clic derecho a balatro punto exe y le dais a abrir como yo tengo un programita que es 7.7 zip vale que es para abrir con archivos comprimidos y si no podéis utilizar winrar o cualquier programa que abra archivos comprimidos vale o lo que podéis hacer es cambiar el punto exe y ponerle bueno mejor dais clic derecho y abrís el juego os abrís el punto exe como si fuese un comprimido vale entonces dentro de ese comprimido vais a ver que hay varias carpetas vale una de las carpetas se llama ressources vais a la carpeta ressources vais y dentro de esa de esa carpeta ressources tenéis otra carpeta que se llama textures vais allí y en textures tenéis por dos y por uno vale vosotros vais a abrir la que pone por dos o sea 2x perdón 2x o 1x abrid las de 2x vale y aquí tenéis varios archivos que son de imágenes vale entonces él para para el tema de las barajas el archivo que tenéis que sustituir es el el en en answers vale en answers en answers vale para el tema de los iconos que hemos visto antes estos iconos de aquí vale estos iconos de aquí creo que es el tema de icons vale el archivo de icons para cambiar la baraja normal tenéis que cambiar el archivo que se llama 8 bits de punto png vale también ese archivo por el que os sale en el mod de todas formas en los en los links de los mods os ponen os ponen instrucciones de cómo hacerlo vale y luego para cambiar la baraja de contraste tenéis que cambiar el archivo 8 bits de barra baja op 2 punto png vale todo esto aquí si los abrís por ejemplo voy a abrir el 8 bits de os vais a ver que son básicamente las las barajas vale las barajas por defecto del sistema si por ejemplo en balatro está el título de balatro son los archivos que utiliza el juego para funcionar vale e incluso podéis cambiar los chips los stickers podéis cambiar lo que queráis ok los tags todo todo se puede todo se puede cambiar con mods de momento los mods en el juego no están implementados vale es un no sé por qué no le han dado prioridad vale pero hay que cambiarlos a mano insisto si tocáis algo que no debería que no deberíais haber tocado o queréis quitar los los archivos básicamente insisto vais a steam vais a balatro le dais clic derecho propiedades le dais a archivos instalados y en archivos instalados podéis darle a verificar integridad de los archivos del juego eso lo que va a ver es que vuestros archivos del juego no son los que deberían y os va a instalar los correctos ok otra opción que tenéis es desinstalar balatro y volverlo a instalar balatro si vamos a la tienda de balatro vale nos indican que tiene steam cloud steam cloud quiere decir que si tú te desinstalas el juego y lo vuelves a instalar te va a descargar la partida que tenías antes con lo cual no pierdes los archivos de guardado ok esto es importante y poco más se puede jugar con un mando no no sabía que se podía jugar con mando se puede jugar con mando de xbox totalmente y con de dual sense y con steam de creo que también juraría que se puede y nada esto ha sido bueno voy a enseñaros más el la baraja vale es que está está muy guapa y básicamente si jugamos pues tenemos las barajas que corresponden vale si voy a opciones y voy a configuración esta la que más me gusta es esta lo de poder tener colores distintos lo de poder tener color verde en los tréboles a mí me vuelve loco mira de hecho mira un color no creo que lleguemos pero bueno no no se llega no con esto no vale y nada simplemente quería enseñaros eso cómo se puede modificar balatro es un poco jodido pero insisto podéis volver atrás desinstalando juego el juego pesa muy poco con lo cual no os dé miedo a tocar cosas ok así que de hecho podéis abrir con el paint lo que sea y pintarlo vosotros mismos así que no os preocupéis y nada pues eso muchas gracias a todos por pasaros por este mini tutorial y nos vemos en los siguientes vídeos en los siguientes vídeos voy a preparar dos vídeos interesantes que os gustarán que es uno más consejos de balatro y dos vamos a empezar a hacer tutoriales de cómo pasarnos los pozos y cómo jugar diferentes jugadas de balatro como la carta alta o los pares o las escaleras el color etcétera para que sepáis cómo hay que jugarlos y no vais a ciegas vale y nada eso si os gusta balatro pues suscribiros y darle a la campanita porque aquí tenemos novedades tenemos tutoriales tenemos gameplays y tenemos de todo sobre el juego en castellano ok y nada si queréis algún comentario podéis saber cualquier cosa o si me he olvidado por ejemplo de los archivos por favor ponerme lo que soy muy desvistado y redes sociales las tenéis en la descripción y nada nos vemos en los simples vídeos de balatro hasta ahora